¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este día feriado. Implicados en la tarde seguramente que están todos descansando. Exactamente. Y nosotros aquí estamos para acompañarlos de la bandera. De la bandera, feliz día de la patria 20 de junio. A mí me encanta nuestra bandera. ¿Le gusta? Me parece hermosa. Mire. Muy linda. ¿Viste que hay gente que dice, no, nuestra bandera es aburrida? No, a mí me encanta nuestra bandera. Me encantan los colores. ¿Con el sol o sin el sol? Con el sol. Y en dorado me da mucha paz. Bien dorado. Muy, muy linda. Es muy linda, es bonita la bandera. A mí me encanta. Y seguramente no fuiste a trabajar. No. Te quedaste en tu casa descansando, estás mirando Implicados, tomando unos mates o una cervecita. Porque como mañana tampoco vas a ir a trabajar, esa está buena. Lo único que estaría bueno es que la tomes por la boca y no por la oreja, como te vamos a estar mostrando. Porque vamos a estar haciendo un repaso de lo más lindo que hemos vivido aquí en Implicados en la tarde. En este seis meses que tenemos de vida, por lo menos en este año 2013. Así que una chica tomada por la oreja. Exactamente. Y el Rincón de las Estrellas, uno de los más interesantes que tuvimos, fue el de Sandra Villarroel, nuestra amiga. Exacto. Ella no es como una amiga ya nuestra porque estuvo el año pasado con nosotros en el sax. Este año participó en muchas notas, en muchos móviles. Así que Mariano Flax, vamos a recordar ese momento junto a Sandra Villarroel y a ti. Bueno, también vamos a estar recordando cuando nos ha visitado Silvina Conor, esta chica que es licenciada en comportamientos masculinos. Y estuvimos hablando acerca de las citas que uno de vez en cuando arregla a través de internet. O estos sitios que uno se conecta, hace superfiles, etc. Y empieza a conocer gente que después nunca se sabe, en una de esas es el amor de tu vida, no sé. Ella dijo, ella lo vamos a estar viendo porque ella estuvo mucho tiempo de no viajar con un chico que conoció a través de internet. Claro, exactamente. Y en una de esas te llevan a lugares interesantes, por ejemplo, a ver la obra de Reina Rich. ¿Cuál? Porque Mariano Flax, sí, Mariano Flax estuvo con Reina Rich, que es la directora de las reinas del estriptico. Exacto, sí, sí. Exactamente. Y estuvo charlando con ella y vamos a recordar ese momento también. Muy bien, amigos, todo esto y mucho más. Así comienza Implicados en la Tarde, día feriado. Te vamos a estar acompañando durante esta hora con lo mejor que ha pasado en estos seis meses de vida, Implicados en la Tarde del año 2013. Así que... ¡Dale! Muy bien, Tamara. Mago, estamos acá de nuevo en el parque, tomando un poquito de sol y aprovechando este día maravilloso para jugar con nuestros invitados, a ver quién se lleva los 200 pesos. Vamos a presentarles a nuestro primer participante de hoy. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Nombre? Cristian Jiménez. Cristian Jiménez. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Eres de Colombia? Porque traemos participantes de todas partes del mundo acá. Somos así en Pokers 4, ¿viste? ¿Qué estás haciendo por acá? Estudiando. ¿Estudiando? ¿Qué estudias? Ingeniería. Entonces esto te va a salir perfecto. Vení. Vamos a ver. Esto es realmente... Es ingeniería pura. Te voy a dar estos frisbees y tenés que invocar uno en cualquiera de los bolos. Uno y seguimos jugando y te explico el resto. Bueno, listo. Perdóname, ¿viniste a estudiar o...? Porque no te veo estudiando mucho. Paseando, paseando un poco ahorita. Paseando. Está estudiando la geografía ahora. Vamos, la ingeniería del parque estudiamos ahora. Va. ¡No! Un poquito más arriba. ¡Oye! Casi. Vamos, Colombia. ¡Casi vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Colombia! Venga conmigo, colombiano. Deme eso. Venga de este lado. Cristian, por acá. ¿Estás? Bien. ¿Qué pesa más? ¿Esta tarrito de metal? ¿Una lima? O... Que me quedé colgado porque digo... Qué lindo en un trago esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, después. Tres fichas de póker. ¿Jugás al póker? Sí, algo. ¿Algo? Muy bien. Entonces, ¿sabés cuánto pesa la fiesta? La lima. La lima. Entonces, vamos a pesar primero las fichitas. Que pesan exactamente 28 gramos. Nuestro tarrito de metal pesa 26. Sí, yo creo que sí. Sí, nadie le sacó el jugo. Muy bien, 92 gramos la lima. Venga por acá. Seguimos participando con Cristian, nuestro amigo. Es facilísimo. Me invoca una bola en uno de los agujeros, arrastrándola por la rampa y seguimos participando. ¿Con la mano? Con la mano. Esto es fácil. Bueno. Vamos. Vamos. ¡Ah! Vamos. Otra oportunidad. ¡Oye! Un poquito más de espacio. Mucha energía. Mucha... ¡Vamos todavía! Vamos para atrás de nuevo. Venga. ¿Dónde queda Colombia? No, mentira. Te digo el país que me tenés que ubicar. Tenés 20 segundos para ubicarlo. Sí, sí, sí. Esto se ve en Colombia, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tenés familia en Colombia? Claro. ¿Mamá está orgullosa de vos? Sí, sí. Bueno, no desfraudemos a mamá y encontrame el país porque si no vas a decir, ¿a dónde lo mandé? El él no me está estudiando. Bueno, bueno. 20 segundos para encontrar. Sí. India. India. Acá está. Muy bien. Acá le mostramos a la cámara que acá está la India, señor. ¿Conocés India? No, no, pero vivo con un hindú. Eso es trampa, ¿eh? Al cofre de la platita tenés que elegir entre cuatro llaves que tienen número. Uno, dos, tres, cuatro. Vos me decís un número, la que quieras, son todas iguales. Va, no todas iguales porque hay una sola que abre. Adiviná la llave que abre y te lleva los 200 pesos. Si estáis visto, no me acuerdo. Bueno. Déjeme contar. Vamos por... Uno, dos, tres, cuatro. La cuatro. La cuatro. ¿Seguro? Bueno, no. La... Sí, sí, ya. La verdad es que yo no soy ingeniero, no sé. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Señor! Ha ganado 200 pesos. Gracias. Así que se hizo la rata de la facultad y se ganó 200 pesos. Así que hay que salir un poquito más a pasear. Bueno, ahora te entregan los 200 pesos. ¿Qué vamos a hacer con la platita? No sé. Nada, pensaré por el momento. Bueno, algo para la lima. Claro. Bueno, se va a comprar algo para la lima. Y nosotros seguimos gente para seguir regalando plata porque hoy estamos de parabienes. Vamos a seguir buscando gente. Seguime para que se sigan ganando los 200 pesos en la kermés implicada. Vamos. Seguimos en nuestra kermés implicada con un nuevo participante en este caso que se llama... Francisco. Francisco, ¿cómo va? Bien, todo bien. ¿Qué hacemos por acá por el parque? Me entrenando un poquito. ¿Qué entrenamos? Nada. Bueno, está bien. Algún día saldrá. Saldrá. ¿Qué tienes acumulativo eso? Sí, es cuestión de estar. Pero yo, como nosotros acá en Poker Sport albergamos por la salud física de la gente, de los transeúntes, vamos a colaborar con tu ejercitación. Bárbaro. Así que vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Dale. Para que puedas ganar los 200 pesos. Perfecto. Te voy a dar tus frisbees. Muy bien. Y tenés que invocarlos en el bolo. Bárbaro. ¿Cachai? Perfecto. Uno y seguimos. Dale. Pasito a paso. Bárbaro. Musculito por musculito. Vamos. Perfecto. Despacito, ¿eh? Sí. Que no se me bola el frisbee. Un frisbee en el bolo y seguimos participando. Francisco, ese es el pronóstico que queremos. Venga conmigo. Venga conmigo, venga conmigo. No cante victoria igual. No, por favor. Por este lado, Francisco, que es más de pensar. Bárbaro. Ah, ¿estamos listos? Sí, más o menos. Vamos a intentarlo. Tenemos gel para la desinfección. Cinco fichitas de póker, un mazo de cartas. Me tenés que decir cuál pesa más. Si adivinás, seguimos. Gel, fichas, cartas. Cartas, fichas, gel. Me parece que las fichas. ¿Te parece o estás seguro? Vamos, seguro, seguro. Claro, vamos a poner un poquito de onda. Entonces, vamos a pesar primero las cartas. Bárbaro. Que nuestra balanza supercomputarizada dice que pesa 76 gramos. Esta lo trajimos de afuera. Sí. Esta espesa, como los dioses. El gel, 58 gramos. Entonces, tiene que pesar más que las cartas, las fichas. ¿Puede ser? Sí, sí. Uy, vende, dio. ¿Era el menor? Era el menor, pero vamos a ver si podemos cambiar las reglas por ahora. Te llamo cualquier cosa. Sí, gracias por participar y que sigas entrenando lo que tengas que entrenar. Te veo cuando tengas más músculos y nosotros seguimos buscando más participantes para que se ganen los 200 pesos. Seguimos en la carmes implicada con otro participante de Colombia. Hoy vino el charter de Colombia, así que tenemos colombianos. ¿Nombre? Juan Felipe. Juan Felipe, ¿cómo le va? Bien. ¿Qué estudias? Ingeniería mecánica. Juan Felipe es el responsable de estos juegos. Porque ya vamos a un ingeniero mecánico de otro lugar. No, mentira, no te voy a hacer tan mal. Le doy sus frisbees. Juan, tenés que invocar uno en un bolo. Si invocás, seguimos con la ronda en la carmes y te podés ganar 200 pesos. Vale. ¿Que viene bien o no? ¿Está bien? Sí, viene bien. Bueno, tampoco me ganas. Si ganas no se los damos porque al final no los quiere. Si no los querés me los donás. Sí, sí. Me los donás. No, te lo vamos a dar 200 pesos. Vale, vamos. Primer tiro para Juan. Oh, casi. Ah, un poquito más de espacio. Aprovechamos que no hay... Vamos, todavía. Por favor. Este es un juego muy para ingenieros. Porque tenés que decirme cuáles los tres objetos pesan más. Esta cuerda, una ciruela, un ovillo de hilo. Si adivinás, seguimos participando. Si no, a la escuela. No te pongas tan mal, ¿eh? No, no es tan grave tampoco. La cuerda. La cuerda pesa más. Entonces vamos a por la ciruelita. Que pesa 32 gramos. Y el ovillo de hilo pesa 39, así que tiene que pesar más de 32 gramos. A ver tu mar de ingeniero que hice. Puede ser. A ver si no fue inútil la habitación. No, pesaba más la ciruela. Pero te llevas la ciruela. Decime si no somos re buena gente. Juan, un placer, ¿eh? ¿Cuánto tiempo te queda más de estudio acá? Cuatro años, cinco. Ah, o sea que falta un rato. Bueno, que sigas disfrutando de nuestro país. ¿Te trata bien o más o menos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Estamos re lindo. ¿Chicas, todo bien? Sí. ¿Y nos faltan? No. ¿No? Perfecto. Bueno, seguimos con Juan paseando un poquito, viendo qué hacemos en el verano mientras empiezan las clases, pero nosotros seguimos trabajando así, buscando más gente para que se lleve los 200 pesos.